En este bar de la Carrera 17 con Calle 57 perdió la vida el hombre de 27 años luego de ser atacado con un cuchillo. Dicen que en el cuello, creo que lo mató ya. El hecho en el que quedaron heridas dos personas más se registró al parecer por la exagerada ingesta del licor del agresor. Así que el muchacho estaba tomando pero que llegó el otro agresor y se formó la riña y eso. La apuñalada que acabó con la existencia de la víctima fue el detonante para que los vecinos de la zona hicieran un fuerte llamado frente a las irregularidades del establecimiento. Dicen que es como un restaurante pero no es un restaurante, es un bar clandestino. Mal de mala muerte y de payasada ponen ahí una venta de empanadas y a la madrugada el alcahuete es el dueño del local. Y es que esta no sería la primera vez que ocurren hechos de tal magnitud. Según información oficial, el agresor sería un hombre de 22 años quien ya se encuentra en manos de la policía.